Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí otra vez en nuestra séptima jornada de diálogo en torno a investigación y creación en artes que estamos llevando adelante de una manera interna dentro de la facultad para conversar algunas cuestiones que nos permitan imaginar y proyectar juntas líneas de trabajo, implementación de políticas y días de activación de esta relación en base a también lo que existe y necesita nuestro contexto. Como algunas de las personas que están aquí ya saben, hemos tenido distintas invitadas, hay otras personas hoy día que son nuevas y esta es la séptima sesión y hoy tenemos invitados a dos personas, es una cuestión nueva también en nuestra dinámica porque siempre ha sido una persona la que ha expuesto un lugar de activación de esta relación, pero hoy son dos personas porque trabajan juntas hace mucho tiempo y nos parece importante que presentaran el lugar desde el que ellas están trabajando en este presente juntos. Estas personas son Adriana Urrea y Rolf Abderhalde. Adriana Urrea, voy a hacer una pequeña presentación, es filósofa de formación, ha combinado su vida académica con el trabajo en el mundo de la cultura, las artes y lo editorial desde el sector público y privado. Su trabajo teórico se ha desarrollado en el ámbito de la estética y la poética, de la filosofía del arte, de las artes vivas y de la relación filosofía-literatura, en particular en la poética de Roberto Burgos Cantor. Rolf Abderhalden, esto que voy a decir aquí es bastante sintético de ambos, es artista transdisciplinar, es también docente e investigador de las artes, cofundador y codirector artístico junto con Heidi Abderhalden de Mapa Teatro, laboratorio de artistas, con sede en Bogotá. Es gestor de la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, introdujo el concepto de artes vivas en América Latina y es coordinador también del Observatorio de Artes Vivas, Performancia y Política en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia y co-curador de Experimenta Sur. Cuando digo que hice una síntesis de sus presentaciones es porque así es, ambas personas son mucho más de aquello que yo he explicado acá, pero me parece muy relevante subrayar aquí que están juntas porque han trabajado juntos mucho tiempo en las artes vivas, tanto desde Mapa Teatro, como desde Experimenta, como desde la maestría interdisciplinar. Entonces hay un camino de reflexión-acción tejido acá, de muy larga data y de mucha profundidad. Entonces ya no digo nada más. Dejo a Rolf y a Diana hablar con ustedes. Como en las otras ocasiones, aproximadamente 30, 40 minutos, como hoy día son dos, 40 minutos, 45 quizás, ellos van a hacer una presentación y luego vamos a abrir a un diálogo, debate de preguntas y comentarios respecto de las preguntas y problemas que emergen. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias por esta invitación para Adriana y para mí. Es ya, digamos, una costumbre casi que estar juntos, pensando juntos, haciendo juntos y pues nos emociona mucho compartir con ustedes, colegas artistas, colegas investigadores, colegas de Chile, situaciones, preguntas problemáticas que atraviesan no solamente nuestras prácticas, sino también las prácticas regionales, locales de nuestro continente. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a intentar, presentar Adriana, yo de manera un poco improvisada, viva, de presentar de una manera sintética también lo que ha sido nuestra reflexión y hemos optado por presentarles este archivo virtual que ha sido enviado por Ana en el enlace y que de alguna forma es la puesta en espacio, la puesta en escena, la puesta en una cierta, cierto mundo del espacio y de la, de lo virtual, lo que ha sido una investigación que llevamos a cabo en los últimos dos años con la última cohorte de la maestría interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas, con el título Políticas y Eróticas de los Modos de Producción en las Artes Vivas. Bueno, entonces ahora que corremos ya, yo creo que podemos correr la plataforma y ponemos a correr el video, es cortito, y ahí paramos un poquito y contamos de dónde viene. Entonces vamos a silenciar nuestros micrófonos también para que ustedes puedan escuchar primero el video, cuando termine el video, que dura unos dos minutos y algo, podemos, vamos a abrir nosotros los micrófonos para empezar, pero ustedes se pueden quedar en la, en el archivo, porque vamos a navegar juntos en el archivo, entonces ustedes se mantienen en el archivo y nosotros vamos agregando nuestras observaciones y comentarios y empezamos a desplegar, digamos, el archivo. Una consulta, sí, Ana, intento proyectarlo para el tema de la grabación, para que por lo menos aparezca la imagen, yo no sé si va a aparecer el sonido, pero por lo menos para que aparezca la imagen en la grabación, ¿te parece? Sí, inténtalo, quizás a ti no se te corta, yo lo intenté y se cortaba. Voy a probarlo, ojalá que nos vaya bien, ¿les parece? Vale, pero mientras, yo sugiero que sigan la indicación de Rolf, de ver directamente desde la web, desde el enlace, el video que está ahí en primera plana, está directo, tiene un play a la izquierda, abajo. Gracias. 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 ¡Gesto y Huellas! ¡Gesto y Huellas! ¿Qué quieres que haga? En… Entramos a Huellas, van a encontrar Huellas del gesto y Cuadernos. Sí, lo estamos viendo. Exacto. Si hacen clic en Huellas del gesto, ahí lo primero que aparece en la pantalla son lo que académicamente son las tesis con las cuales se culmina el proceso de magíster de dos años que tiene nuestro programa de maestría y que cada estudiante debe presentar al mismo tiempo que lo que hemos llamado el gesto. Nosotros hemos sustituido la palabra obra por la palabra gesto, explicaremos después en qué sentido, y se presentan simultáneamente tanto el producto, el resultado, o incluso a veces el proceso de un trabajo que se ha venido elaborando durante los dos años, junto con este objeto que es el objeto que hemos llamado la huella, y que es un objeto alfabético, de escritura alfabética, pero también que reúne otro tipo de escrituras que cada uno de los estudiantes escoge, diseña, compone, de acuerdo a el tipo de interlocución que tiene con el trabajo que ha venido realizando, el trabajo de creación que ha venido realizando. Sí, para nosotros es importante que más que un trabajo sobre, o sea, aquí el tema de las preposiciones ha sido importante, nos importa que sea un trabajo en resonancia con el gesto, o sea, que mientras que se está haciendo el gesto escénico, la escritura también se va haciendo y es un trabajo que, más que sobre, o sea, que no es un sobre, es un trabajo, sino es un gesto adicional, es una huella más, para mostrar más bien como, o las tras escenas, o las reflexiones adicionales que quisieran hacer, es que sea un trabajo reflexivo, poéticamente reflexivo, diría que es como el lugar hacia donde hemos propuesto este trabajo, yo he estado al frente de este trabajo fundamentalmente, y bueno, para decir básicamente que sí nos interesa, no, es un pensamiento con su obra, lo que está plasmado ahí en esos proyectos singulares, porque son tan singulares como sus trabajos escénicos. Tal vez, de las cosas más importantes que ha logrado la maestría en estos años, ha sido conquistar al interior de un sistema académico, supongo que similar al de ustedes, en el cual los formatos, protocolos de las ciencias humanas han sido transpuestos, llevados a las artes, y las tesis han debido, han tenido, digamos, una historia en las artes, en la Facultad de Artes, de modos de presentación muy canónico, de alguna manera copiando el modelo de las ciencias humanas. Y esa ha sido, digamos, una de las conquistas que hemos logrado hacer en los últimos años con la maestría, es podernos apartar de este modelo de las ciencias humanas llevado a las artes, calcado, ¿cierto?, para las artes, y más bien de poder producir, ya no un solo modelo de escritura, que sigue, digamos, unos protocolos específicos, sino posibilidades de escritura múltiple, escrituras en sentido plural. Y ese ha sido, digamos, el trabajo más importante que ha hecho Adriana, desde que llegó a la maestría, a donde la invité para que conformara el equipo de creación de este programa, y pudiera desarrollar justamente estrategias, tácticas de trabajo, que le dieran a todos los estudiantes la posibilidad de producir, de crear, no solamente una obra, sino de crear un lenguaje, de crear una escritura. Entonces, para nosotros, tanto la producción de obra, como la producción reflexiva y poética, la producción de una escritura ha sido fundamental en este proceso. Bueno, entonces, ahí, pues, ustedes ven, y, entonces, no sé si también nos gustaría saber, este es el proceso, como ya dijo Rolf, de una investigación de dos años, que empezamos a hacer, que nos ganamos el concurso en la nacional de investigación, pero lo utilizamos para, cuando Rolf inició este proyecto de la maestría, y lanzó el concepto de artes vivas, él estaba montado sobre una intuición, que resolvimos que 12 años después de haber estado trabajando, haciendo ensayo y error, porque, pues, esto es una maestría que se tiene que renovar con cada cohorte que llega, también, entonces, era como bueno que ya hubiéramos, pusiéramos en papel y pensando, cómo era que habíamos desarrollado y llegado a conceptos como gesto, como huella, en fin, y al final de este proyecto, pues, se nos presentaba también, y es, bueno, esto cómo se hace público, cómo se, la creación en Colombia es cómo se socializa, y, pues, nos generó un reto importante, pues, si nosotros tenemos un encuentro de artes vivas al final de cada cohorte, cada dos años, y teníamos que presentar todo este material que habíamos hecho, y lo que vieron ahí es, fue el espacio escénico que resolvimos trabajar con esos grupos de gente, y da un poco de cuenta también de la manera como llevamos a cabo la investigación, que fue bastante también, fuimos encontrando un método a medida que lo íbamos haciendo, entonces, eso, digamos, fue el primer momento de recoger todo lo que habíamos hecho durante dos años, esa socialización, y ahora lo que ustedes están viendo es el producto que nosotros tenemos que entregar a la universidad, que está en proceso todavía, porque nos falta todavía subir material, y hay unas cosas que todavía no están, pero, pues, es para contextualizar. Entonces, bueno, las huellas del gesto, como ya dijo Rol, que está dividido por cortes, ustedes pueden entrar a cualquiera, si tienen curiosidad, la cuarta, la tercera, la quinta cohorte, van a estar ahí todos los trabajos, ¿no?, como de los estudiantes, y si hacen, los lleva al repositorio de la universidad, y ahí encuentra cada uno el PDF de este trabajo, que, cuando uno ve el PDF y ve el papel, pues, hay un abismo, que, pues, será inemplazable, como pasa en las artes vivas, cuando hacen un registro, y no es lo mismo. Pero, bueno, ahí pueden ver un poco de qué va. Creo que es importante, para quienes no conocen nuestro programa, que la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, es una maestría, precisamente, interdisciplinar. Nosotros recibimos estudiantes, y esto puede ser muy interesante para ustedes, estudiantes que vienen tanto del teatro, de la danza, de las artes escénicas, como de las artes plásticas y visuales, como también del cine. Recibimos también arquitectos, tenemos, hemos tenido filósofos, psicólogos, antropólogos, que tienen una práctica artística, y que han, entonces, sido, pues, les ha llamado la atención reunirse en torno a esta idea de artes vivas. Entonces, la maestría ha tenido un desafío enorme, que es cómo producir, no solamente una política de creación, sino una política de pensamiento, de pensamiento-creación, como la llamamos nosotros, para un conjunto muy heterogéneo, muy variado de estudiantes que vienen de disciplinas tan diversas. Eso ha sido el mayor reto, un desafío muy grande. Nuestro equipo de profesores es un equipo también transdisciplinar. Nosotros venimos de todas las disciplinas que conforman las disciplinas que recibimos, y entonces, conjuntamente, de manera muy colectiva, y ha sido una, digamos, de las improntas, quizás por nuestro origen también. Yo vengo del teatro y de las artes visuales, pero, pues, me formé primero, digamos, en las artes, en el teatro. Y para mí la experiencia del teatro como trabajo colectivo, como trabajo de comunidad, como posibilidad de generación, de una interlocución colectiva, de un trabajo colectivo, fue fundamental para que eso le diera también a la maestría un carácter que, por ejemplo, para los artistas plásticos es más desconocido, ¿no? Que trabaja generalmente en el taller, de manera más solitaria con su maestro, a experiencias absolutamente colectivas en donde tienen que poner el cuerpo como cualquier otro artista, ¿no? Venido de otra disciplina, de cualquier disciplina. Y eso ha sido para nosotros fundamental y ha sido determinante en la configuración, digamos, del carácter de esta maestría, en donde, por supuesto, el centro es el cuerpo, ¿no? Y todas las reflexiones que emanen del cuerpo. A mano derecha van a ver ustedes los cuadernos, eso lo pueden abrir después, y también está dividido por cohortes, allí están distintos procesos de investigación que se han llevado a cabo por maestros, profesores o por estudiantes de la maestría, y algunos artistas invitados de afuera, que han venido también a pasar un tiempo en la maestría. Ah, sí, hay un chat que voy contestando, sí, o voy contestando aquí, sí, hemos recibido gente de circo y hay varios proyectos de circo que sí hay tiempo. No, olvidamos. Olvidé nombrar al circo, por supuesto. Sí, claro, sí, 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 tenemos varios, varios, varios. Cada cohorte, por lo menos, siempre hay alguien que viene de circo. Sí, sí, el circo del arte de las marionetas, del objeto animado, ¿cierto? De estas prácticas también un poquito menos comunes, pero que hacen parte también de, digamos, de todo el marco de las artes escénicas y en su intersección con las artes plásticas y visuales. Nosotros para esta investigación utilizamos, que interrogaba fundamentalmente justamente las políticas y las eróticas, de los modos de producción, escogimos tres figuras. Cuatro. Cuatro figuras. Un motivo y cuatro figuras. Un motivo y cuatro figuras, Adri. Sí, cuando nos propusimos en este tema, pues hicimos un trabajo sobre volver qué es, repensar qué es la erótica, cómo es esto, en fin, y resolvimos hacer un seminario, como lo hacemos en filosofía, en fin, etcétera, por prácticas nuevas. Y después de eso, encontramos, teníamos que transponer todo lo que habíamos pensando y lo transpusimos en cuatro, un motivo y cuatro figuras. El deseo, el deseo que para nosotros es un proyecto, es decir, creo que lo que hace la maestría es trabajar básicamente desde el deseo de cada uno de los artistas que están ahí y de los profesores. Es decir, sin ese deseo avivado y continuamente activado, pues no es posible. Y encontramos que la figura de la sirena era la figura del motivo sobre el cual iban a trabajar. Sería la figura del deseo con ese canto disfónico, esa voz disfónica, esa imantación que genera esta voz, que te hace tomar decisiones X, estrategias artísticas. Y ahí están las figuras. Y las figuras que se relacionan con el deseo es un cuatro, que es Ulises, que digamos que es ese que logra, pues ya lo saben, escuchar sin riesgo. Y digamos que ese es un extraño, o sea, cómo escuchan el deseo pero atado. O sea, Ulises es el hombre que se ata para escuchar el deseo, pero para no dejarse atrapar y morir por el deseo. Está Orfeo, que también va en esa máquina de embarcación, que es que tiene el canto virtuoso y su estrategia es cantar virtuosamente y armónicamente sobre el canto disfónico de las sirenas. Él se para en esa prueba a cantar más alto y más virtuoso para competir. Entonces, digamos, es un canta, pero desde la tecne virtuosa, desde el virtuosismo. La otra serían los remeros, los remeros a quienes no les taponan, no pueden escuchar el canto de la sirena. Es decir, es aquellos que están en el acto de generar una tecne, tienen su tecne de remos, pero no tienen, digamos, una, ellos reman, reman, obedeciendo unas formas y unas órdenes. O sea, que es eso, o una estrategia de estar con el deseo. Y la última figura, que es la figura de Butes, que finalmente es el remero indisciplinado, que es el que ejerce el salto. Es decir, uno ante el deseo se puede atar, se puede taponar el oído o se deja taponar el oído, puede entrar en competencia, que es el caso de Orfeo, o puede dejarse llevar por el deseo y desobedientemente e indisciplinadamente salta y escucha el deseo. Entonces, esas cuatro figuras fueron muy importantes para entender cómo en el mundo contemporáneo estas estrategias, en el mundo del capital, el capital financiero, pues estas estrategias no son excluyentes, sino que todas están en juego en el momento de construir o de tomar decisiones poéticas para los artistas. O sea, ya no es posible pensar que este es un lugar donde no hay estas cuatro figuras y nos hicieron pensar esas políticas desde ahí. Entonces, creo que esos fueron muy importantes para seguir construyendo hasta que llegamos al concepto de máquina. O sea, cómo estas estrategias y estas tácticas de relación con el deseo que permiten investigar, producir, y ahora vamos a llegar a ello, estaban vinculados a un ensamblaje maquínico en el sentido más como va a ir entregado a lo que plantea Guatari y es ese ensamblaje maquínico que es un ensamblaje de relaciones entre lo social y lo subjetivo y no es un asunto solo de unas tecnologías. Bueno, está ahí Rolf, si quieres. ¿Rolf? Ha desaparecido. ¿Rolf? Desapareció. Llamémoslo. Bueno, mientras que aparece Rolf, no sé si hay hasta aquí como si eso queda, pero fueron muy importantes porque necesitabas transponer, nosotros empezamos a volver a un texto un poco anacrónico, pero nos pareció interesante volver a Bataille y mirar qué podía decir Bataille, pero obviamente Bataille quedaba corto con respecto a todo lo que ha producido la filosofía contemporánea y todas las reflexiones contemporáneas, pero era interesante porque nos dio la clave de la primera afirmación que él hace en ese texto que se llama, él dice, erotismo es, lo pone él, es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Y nosotros resolvimos tachar esa aprobación, desaprobar un poco ese carácter moral que parecía estar presente en el ámbito de Bataille y nosotros acotamos esta frase y es erotismo o deseo, es la afirmación de la vida, afirmación, no aprobación, afirmación de la vida hasta en la muerte. Eso nos, ese Bataille nos entregó esto y nosotros después llegamos a esas figuras mitológicas para poder volver a pensar cuáles serían las tácticas que uno construye desde allí. Y trabajamos entonces sobre la idea de unas máquinas en el sentido que les acabo de decir, voy a preguntarle a Rol qué pasó para que aparezca. y construimos esto, fuimos construyendo tres máquinas, empezamos a mirar entonces todo el material que se había producido en la maestría porque era, esta era una investigación para volver a la maestría y volver a pensar la maestría que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, etc. Y eso solo lo podíamos ver en las huellas porque ya lo que quedaba ahí, lo que quedaba ahí, el material de registro, en fin, entonces tomamos unas decisiones de escoger lo que nos pasaban, nos parecían más significativas y ahí acotamos esta idea de en estas máquinas, tres máquinas nos inventamos, o sea, por más que nos inventamos, escuchamos que eso era lo que llevaba haciendo la maestría durante un tiempo y era una máquina que hemos llamado La Máquina Ficcionada, ¿no? Y esta es una máquina y ahí creo que Ana es interesante porque ella nos hizo muchas anotaciones y Julia Palladini también, digamos, La Máquina Ficcionada es aquella donde los trabajos tienen un alto, una alta carga biográfica, que había hecho, o sea, hay una alta carga biográfica en todo este proyecto de creación de estos 12 años y esto es muy interesante porque surgió, surgió además, yo creo que también hay un gesto de Heidi, la hermana de Rolf, que también nosotros somos fundadoras de esa maestría, Rolf, Heidi, José Alejandro Restrepo, que es una artista visual, y yo, y bueno, Heidi trabajaba en el taller de cuerpo con el secreto y eso hacía que se generaran cómo se cuenta un secreto escénicamente, bueno, de ahí salieron y ya hay muchos proyectos que salen ahí. El problema que hemos tenido y que nos notó Ana y que nos ha notado Julia, etcétera, y es que muchas de las veces este proyecto, esta máquina biográfica, estos que escuchan el deseo pero de alguna manera demasiado orfeos, por decir algo muy narcisos, más o menos para hablar de nuestras, de esas figuras que nos ayudaron a entender un poco todo, se quedaban en una biografía muy pequeña y muy minúscula y entonces fuimos empezando a mirar y a indagar, bueno, analizando estas tesis y mirando ya pues el proyecto que quizás el concepto de biografema de Roland Barth nos podía ayudar a salir de este tema de la biografía minúscula como la llamo yo y que siempre era, sigue siendo un problema pero indudablemente hay muchas tesis que se resuelven desde lo biográfico pero se les olvida confrontarlo con lo histórico que creo que es donde está la fuerza del biografema de Barth. Voy ahí, Rolf, creo que te fuiste un ratito. Sí, me disculpan, tengo problemas de conectividad y me fui pero bueno, espero que hayan seguido. La máquina, conté las figuras, las cuatro figuras cómo están bien trabajadas y cómo llegamos a la máquina y ya estaba en la máquina ficcionada. O sea, si quieres hablar un poco más del biografema porque ahí también hay una manera de investigación muy interesante en los procesos de creación. Sí, por ejemplo, en los laboratorios de creación que conducen digamos a la realización de lo que académicamente se llama tesis pero que para nosotros es el laboratorio, ¿cierto? Donde tanto aquello que es la obra y como toda su dimensión reflexiva se va tomando sustancia, se va componiendo. Tenemos algunos, algunas momentos que están dedicados como a que un artista traiga algún problema que de alguna manera va a irradiar sobre cada una de las intuiciones que tienen los estudiantes en ese trabajo que vienen haciendo con aquello que al final será su gesto y su tesis. Y uno de ellos que planteamos en algún momento fue la idea de partir del año de nacimiento, de la fecha de nacimiento de cada uno. Así de sencillo para todos. Yo nací el 13 de febrero de 1980. Bueno, entonces y cada uno daba su fecha de nacimiento, día y año y a partir de allí hacíamos, digamos, empezar a explotar qué había pasado en esa biografía personal, ¿cierto? como qué restos había, qué trazos, qué imágenes, qué huellas quedaban o qué recuerdos que había quedado impreso de esa experiencia del nacimiento con lo que estaba pasando en el mundo en ese instante. Primero en el pequeño, en el primer círculo, en el segundo círculo a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, es decir, cómo podíamos ir y esa fue una de las estrategias que tuvimos nosotros para poder ir rompiendo el primer círculo del yo, de ese yo un poco cerrado, centrado, autorreferencial y poder desbordar entonces la biografía hacia aquello que Bartes llama el biografema, que es esta puesta en relación, ¿cierto? con una biografía que desborda al sujeto, ¿cierto? y lo saca fuera de sí para estar en una red, en un tejido de otras biografías que componen la gran biografía colectiva del mundo. De tal manera que esto ha sido una de las estrategias más recientes que hemos usado para justamente evitar caer en este excesivo biografía de sujetos, ¿no? Y no del sujeto colectivo, que es finalmente lo que más nos interesa, ¿no? En dónde nos encontramos todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí menciono este pequeño ejemplo y luego tuvimos observando en este mapeo de todas las las tesis, encontramos una serie de operaciones de desplazamiento de una disciplina a otra. Es muy fácil después de dos años que un arquitecto esté absolutamente interesado por, que se da cuenta que la arquitectura no solamente es una experiencia de lo construido, sino que es una experiencia también del movimiento, que para un joven arquitecto eso no es tan evidente, porque lo construido de alguna manera se instala en el espacio de manera sólida y allí se queda, ¿no? Y hace parte como de un paisaje urbano o paisajístico, pero olvidamos la dimensión, digamos, del movimiento, de todo aquello que produce unos afectos que también vehiculan y vinculan a las personas, ¿no? y las hacen transitar más por aquí que por acá, más instalarse y producir pequeños lugares de encuentro aquí y no allá, en fin. Entonces, se produjeron muchos, muchos dislocamientos, muchos desplazamientos de una disciplina a otra y esa máquina pues se nos volvió una máquina importante porque había muchas tesis en donde se había producido esto que llamamos nosotros la máquina dislocada, ¿no? Una especie de deslocación, de movimiento, de torsión al interior de las disciplinas que estaban trabajando con nosotros y que de pronto estaban trabajando con modos de producción, modos de hacer que eran de otras disciplinas, ¿no? y tal vez con un pensamiento que ya desbordaba lo puramente disciplinado. Entonces, pues esa máquina es importante para nosotros y dentro de eso tenemos ejemplos supremamente interesantes. Debemos recalcar que los músicos, porque olvidamos mencionar a los músicos que juegan un papel increíble, importantísimo en nuestra maestría y que llegan siempre de manera muy tímida porque están siempre pues resguardados por su instrumento, ¿cierto? por esa tecné que han desarrollado en los conservatorios. La universidad tiene un conservatorio importante y de allí vienen prácticamente los egresados de la maestría y es muy curioso cómo los músicos han sido en la maestría quizás quienes más desplazamiento han podido producir al interior de su propia disciplina. Es decir, cómo han podido también encontrar yo supongo que por una gran capacidad también de moverse al interior también de un sistema de abstracciones hacia territorios que generalmente los músicos no tocan, donde no incursionan. Y hemos tenido pues... Oye, a veces el cuerpo lo tocan. Sí, sí. Empezando porque llegan y dicen que ellos no hacen nada con el cuerpo cuando están tocando todo el día y tienen el cuerpo funcionando y piensan que no trabajan con el cuerpo, ¿no? O que no están exponiendo el cuerpo, que no ponen el cuerpo en su trabajo. Y eso pues ha sido para nosotros una cosa interesantísima de ver cómo al final los músicos, cantantes o instrumentistas logran justamente apropiarse, empoderarse de un cuerpo que parecía simplemente una especie de mecanismo de digitación o un mecanismo de ejecución. Y la tercera máquina que nosotros trabajamos, Adri, te cedo la palabra. Es la máquina residual donde empezamos a revisar no solamente el tema del deseo como puedes derrochar el deseo o hacer que se te canibalice el deseo en unas prácticas económicas y políticas, etcétera, de este capitalismo y de este sistema, sino que también es posible pensarlo desde lo improductivo y desde el desecho, desde los residuos, desde el exceso. Es decir, todo aquello que es un residuo no en el sentido solo de basura y de desecho, sino también de exceso. Empezamos a mirar cómo habíamos y empezamos a mirar cómo también esto nos obligaba a llevar, por supuesto, están las dos tensiones, mucha gente ha trabajado, si hay tiempo les mostramos unos videos de creo que es un trabajo yito que surgió de Barranquilla de una artista visual que terminó siendo un proyecto importante para volver a hacer virar la ciudad a partir del Caño de la Uyama, que es un lugar de desechos. Pero bueno, es esto, pero también está el exceso del cuerpo y la cantidad de producir y nos llevó todo al concepto de lo improductivo, cómo en el mundo contemporáneo estamos en este trabajo y en esta tensión permanente entre la productividad capitalista y lo improductivo y necesidad de lo improductivo y de lo inútil y de lo útil que también fue, entonces esa máquina nos ha permitido volver a pensar qué es lo improductivo, qué es lo útil de la inutilidad y viceversa y cómo y cómo también ha habido modos de resistencia micropolíticas que han venido trabajando en desarrollar, por ejemplo, todo lo que parte del reciclaje, la recuperación del desecho, el trabajo de reconfigurar a partir de aquello que ya se ha establecido. Bueno, sabemos que las vanguardias ya venían con un trabajo del objeto encontrado, pero aquí hay algo que tiene que ver ya con esa economía que ha llegado a un exceso, ¿cierto? esa economía del consumo, pero que ha producido también una, digamos, una contraeconomía que nos ha interesado mucho, que es la de todo lo que produce las tácticas de reciclaje y reutilización, de reconfiguración, ¿cierto? De resignificación al mismo tiempo también de los materiales. Y allí hemos visto casos muy interesantes, por ejemplo, de artistas, escultores, por ejemplo, que trabajan con la materia, obviamente, la materia para producir formas y que de repente en la maestría, en su trabajo como escultores, pero de escultores dentro de un pensamiento de las artes vivas, terminaron descubriendo que su trabajo escultórico no era la producción de una forma que se hacía después de mucho trabajo de composición, de trabajo con la materia, sino que había habido unos modos de producción al trabajar con el desecho, por ejemplo, que había, que hacía de la escultura un campo, bueno, ya Boyce lo había hablado así cuando hablaba de la escultura pública, ¿no? Pero que la escultura finalmente había desbordado la producción objetual, la producción matérica, para extenderse a una producción de vínculos y de relaciones, porque obviamente esa artista tuvo que meterse donde estaban las basuras, empezar a negociar con los propietarios de los basureros, a negociar con quienes hacían el reciclaje, aprender a reciclar, aprender a utilizar esa materia ya existente y a darle nuevos sentidos y configuraciones, de tal manera que ahí hubo, hay algo interesante, de alguna forma nosotros no podemos tampoco separar los trabajos como si una máquina no tuviese que ver con la otra, esa ha sido digamos una tipología que hemos establecido para que nos ayude a este mapeo, pero evidentemente las máquinas se juntan, ¿no? Este trabajo con el residuo, con el reciclaje, con el desecho, con el exceso, ha sido, también produce obviamente desplazamientos y dislocaciones en las prácticas de los artistas, ¿no? Entonces, al final el escultor se da cuenta que la escultura ha desbordado, ¿cierto? Todo el campo matérico como productor de objeto para, o productor de espacio, de espacios para ver que se ha convertido fundamentalmente en un productor de relaciones, de relaciones que también tienen materia, obviamente, ¿no? Pero que pasan muy fuertemente por una experiencia de los cuerpos y de los encuentros de los cuerpos en los espacios. Bueno, por mencionarles rápidamente un ejemplo, ¿no? Pero así tenemos ejemplos muy diversos que nos han llevado entonces a pensar justamente las relaciones entre creación e investigación. ¿Por qué cuando los artistas están creando decimos no están investigando? ¿Por qué están creando? Para nosotros en lo que hemos visto en nuestro trabajo eso es imposible. Un artista que crea es un artista que tiene que estar investigando. Ahora, es un tipo de investigación, un modo de investigación sui generis, particular, singular, que le es propio, ¿no? Incluso en el artista, en el trabajo del artista, hemos visto que cada modelo de investigación se produce en la investigación misma, en el trabajo mismo, con esa materia, con esas preguntas que ha hecho la materia, con esas preguntas que han salido o esos problemas que han surgido en su encuentro con todo tipo de materias, ¿no? Sean materias visuales, sonoras, arquitectónicas, paisajísticas, urbanísticas, obietuales. Veo que Ana está haciendo un movimiento con la mano que es para llamar la atención sobre algo. El tiempo. Sí, quiero llamar la atención sobre algo que se llama el tiempo, porque son la una ya, y también es bueno dejar un momento para poder conversar entre las personas que están aquí. Yo estoy como súper agradecida de poder quedarnos con el enlace del repositorio, archivo, de lo que se ha hecho en el máster, porque también esa es una tarea que nosotros tenemos, que es como ver cómo archivamos nuestros procesos, investigaciones, procesos de creación, procesos de investigación, creación, y poder ver el modelo de ustedes también nos ayuda como a tener un amigo y más ahí para trabajar. Pero les quería invitar a ir como cerrando la exposición ahora para poder abrir el espacio a que hagan preguntas o comentarios. Sí, yo diría, Ron, yo quisiera que entonces tú cerraras ya con cómo fue que nos delingamos del concepto de investigación, creación, que además tú fuiste uno de los creadores en Colombia de ese concepto que hemos considerado que perdió su fuerza conceptual en el momento en que se inscribió en todo el proyecto de puntajes, salarios, o sea, toda la perversidad que ya sabemos que va con unas metodologías que cada vez nos piden más en ese sentido, metodologías pensadas más desde las ciencias sociales y desde una investigación más competitiva y que las ciencias sociales también se fueron desplazando de allí porque vieron que ese sistema pues es o tú pide el pensamiento de verdad y las posibilidades de riesgo de pensar. Entonces, ¿cómo nos llegamos al pensamiento de creación y por qué pensamos que ese es un concepto con el que hay que trabajar y no con el que investigación, creación? ¿Rol? Sí, sí. Ok. Precisamente con eso que estaba hablando al final pretendía porque ella veía que era tiempo que a los finales de los años 90 un grupo de profesores nos reunimos en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional para plantear la figura de la investigación creación investigación guión creación y que fue introducida digamos en Colombia por lo menos en ese momento porque estábamos nosotros en un lugar muy particular éramos artistas que estábamos de todas maneras haciendo una cierta producción académica teníamos una investigación en el ámbito de la universidad pública y nosotros reclamábamos que la producción artística pudiera como lo decía Luis hace un momento pudiera acceder al mismo reconocimiento y valor académico que la producción científica que ha sido la única legitimada hasta finales del siglo XX todavía es realmente la única que está legitimada con esta reivindicación se pretendía digamos darle un lugar a la investigación en arte investigación en arte no sólo desde la crítica y la estética que sería una investigación sobre el arte ¿cierto? o a partir del arte sino también desde la producción es decir desde la poiesis ¿no? desde la producción misma entendiendo que el hacer mismo genera poéticas y no que éstas surgen de una exterioridad discursiva bueno ese con los años esa iniciativa fue ganando mucho terreno en el campo económico jurídico administrativo y se posicionó en la universidad como una modalidad reconocida de producción académica sin embargo a pesar de ese avance importante de ese digamos pequeño cambio de paradigma al interior de la academia y de las políticas públicas a la investigación en arte en arte se le impuso como decía al comienzo el modelo epistemológico de las ciencias sociales que está inscrito pues en lo que nosotros entendemos en arte es como la lógica del proyecto ¿no? que es una justificación de su utilidad unos objetivos que se tienen que establecer a priori una metodología de investigación calcada del modelo cuantitativo de las ciencias sociales y este modelo pues evidentemente va en contravía de las prácticas mismas de las prácticas artísticas que investigan bajo la lógica de lo improductivo como ya se señaló como lo hemos venido diciendo ¿no? y que de alguna manera resiste a a esa a su elección en la economía neoliberal que es para donde va la academia entera y allí que la investigación creación se volvió más bien una herramienta instrumental técnica para la mención del sistema de puntos salariales al interior de la universidad y no para la producción de un verdadero epistema ¿cierto? de las artes y perdió fuerza conceptual entonces desde allí nosotros descontentos un poco con esta idea nos fuimos acercando más a una noción que nos propuso Sueli Rolnick que ha sido una de nuestras profesoras seguramente ustedes la conocen ella va mucho a Chile es una noción que viene un poquito de todo su trabajo con Deleuze de pensamiento slash creación pensamiento creación como para reivindicar la idea que así como hay un pensamiento científico también hay un pensamiento de la creación y hay un pensamiento específico de creación y que no va a excluir la investigación como si fuera una entidad aparte de la creación que es uno de los problemas más grandes que vemos es que todavía sigamos pensando que los artistas crean y los demás investigan como si el artista no tuviese una forma de investigar entonces para esto llegamos a esta idea propuesta por Sueli Rolnick de pensamiento creación yo no me voy a extender mucho aquí porque para eso les vamos a dejar en el archivo virtual una de las conferencias si ustedes entran al hacen clic en Corpus Obrando van a encontrar allí un despliegue de distintas conferencias no sé si lo están viendo en ese momento y una de ellas en una de ellas aparece en Corpus Obrando distintos títulos que están puestos allí sobre unos papeles ¿sí? ya lo viste ya Lucía me dice que sí donde dice políticas y eróticas de los modos de producción en artes vivas ese es un ese es un paper como dicen que hicimos Adriana y yo pero es un paper que no sale que no fue escrito como paper sino que es está destilado desde ese archivo que produjimos nosotros dentro de un una metodología de investigación que es la que nosotros postulamos como pensamiento creación allí podrán ustedes leer con detenimiento todo lo que todos los los conceptos de gesto huella que la maestría digamos a incluso el término mismo de artes vivas que empezamos nosotros hace 20 años a trabajar aquí y en particular toda esa idea de pensamiento creación y con esto yo creo que abrimos los micrófonos para que podamos escuchar sus preguntas inquietudes reflexiones y aquí Adriana y yo más bien nos nos retiramos muchas gracias Rolf y Adriana no sé si pudieron agarrarlo en la página estaba era un círculo rojo abajo ahí se pincha y se abre lo que Rolf indicó ahora al final y quiero darles las palabras para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios pueden usar esta herramienta de zoom de la manito azul que se levanta o si no me pueden pedir la palabra por el chat también quienes quieran tejer algo a esta reflexión que nos ha presentado como también un modelo de trabajo una forma de trabajo la que se ha llegado en la maestría interdisciplinar de teatro y artes vivas desde esa experiencia y que desde ese lugar de la experiencia genera lo que podríamos entender como una episteme que propone una manera de hacer esta relación a la universidad y al campo del arte pero que también pueden emerger estas reflexiones a las que estamos llevando ahora al final o estas preguntas por cómo hablamos de las cosas que decimos investigación creación pensamiento creación que implican esas decisiones entonces dejo abierta la palabra Mauricio y Mauricio acá levantándonos hola qué tal gracias Adriena gracias Rolf por ser mermos tanto tiempo que no nos encontrábamos sí así es sí ha sido fantástico primero todo lo que ustedes nos han enseñado digamos y compartido yo quería más bien plantearle una pregunta en el lado peor en lo más aburrido de todo pero que a uno a veces como director de Bogrado le corresponde también pensarlo cuáles son las políticas pero brevemente digamos cómo ha sido esa política que ustedes han tenido que generar al interior del sistema universitario colombiano que yo entiendo bastante parecido al nuestro es muy rígido que tiene una mirada muy norteamericanista entonces cómo han logrado mantener algo ahí porque nuestro tema es al final estos aburridos procesos de acreditación que te obligan a una determinada forma de productividad de evaluación de cosas es aburrido el tema pero me gustaría saber cómo lo han logrado hacer es un tema importantísimo Mauricio porque obviamente todo esto podría ser pura teoría si no pudiese encontrar en la academia personas interlocutores que escuchan y que han que han dado vía libre ¿cierto? a la a la realización de esas políticas de trabajo que ha tenido la maestría yo creo que una de las cosas en donde hablaré aquí más bien de una de una dimensión relacional fue haber tenido en el momento en que presentamos el proyecto de la maestría una inmensa apertura por parte de las de las directivas de aquella época que yo fui invitado a diseñar un programa de artes escénicas de arte dramático en realidad y en ese momento en Colombia se estaban abriendo una infinitud de programas de artes escénicas muchas universidades públicas y privadas estaban abriendo programas y yo les dije miren no tiene sentido que abramos una maestría más en dirección en teatro en bueno cualquiera de los temas de las artes escénicas seamos visionarios pensemos que en América Latina estamos también necesitados de abrirles las puertas no solamente a lo que nos traen los extranjeros en sus festivales o en los convenios con el Instituto Goethe con la Alianza Francesa que todos conocemos ¿cierto? y entonces ahí ¡ay! ¡qué interesante! llegó lo último en formas ¿no? en performatividades ¿por qué no somos un poco más arriesgados más valientes y proponemos una maestría que no exista con un nombre que puede ser simplemente una provocación cuando yo puse Artes Vivas ustedes vieran se le abrieron los ojos a todo el mundo como Artes Vivas todo el mundo se burlaba se reía bueno yo muy serio me armé de toda una argumentación y finalmente logré logré instaurarla y logré además ponerle interdisciplinar ¿no? tuve que dejar el teatro porque bueno era habían dado un dinero para abrir una maestría en teatro y dije bueno vamos a decir que es un poco extraño Teatro y Artes Vivas como si el teatro no fuera Artes Vivas pero bueno eso fue una concesión que tuvimos que hacer para hacerlo pero entonces primero que todo un interlocutor en las en las en las esferas importantes y ahí creo que Soledad es muy importante también para que vaya haciendo ese trabajo de socialización en las esferas administrativas y directivas de nuestros lugares de trabajo para que haya una escucha ¿cierto? de lo que también está pasando a nivel contemporáneo en el mundo y que no seamos siempre los últimos ¿cierto? en adaptar lo que ya los europeos los americanos han hecho desde hace décadas entonces ahí hubo primero que todo tuvimos mucha suerte una gran escucha una gran receptividad y una gran confianza hubo confianza y luego creo que la maestría logró poco a poco ir transformando las políticas específicas relacionadas con la denominación de la tesis con cómo se evalúan los puntajes etcétera toda esta cosa que es canónica que es dura que es rígida gracias a los trabajos a las presentaciones públicas de los trabajos cuando nosotros presentamos las tesis en Bogotá tenemos seis mil personas que vienen a ver las tesis la presentamos en el museo de la universidad nacional para la universidad que haya seis mil personas viendo una tesis de un estudiante es el indicador más contundente que puede haber y eso tumba cualquier prejuicio cualquier entonces lo que hicimos fue inventar estrategias de visibilización de los procesos de la maestría a nivel público incluso abriendo las puertas para que fuera el exterior de la universidad el afuera no académico el que de alguna manera legitimaba la existencia de esos procesos la validez de esas producciones ¿me entienden? entonces eso era absolutamente contundente cuando yo tengo que entregar mi reporte de cuántas personas estuvieron en ese evento en esa conferencia que usted organizó y para la cual usted nos pidió dinero ¿cuántos fueron? entonces la gente pone 50 personas 100 personas bueno ya llegaron 100 es una maravilla cuando yo pongo llegan 6 mil y las 6 mil contadas con una maquinica que tiene un celador que está a la entrada del museo eso no es trampa pues son estrategias es decir ¿cómo cómo llevar nuestras prácticas de creación también a la invención a la creación de tácticas para que el estamento administrativo pueda entender o si no entiende pueda aprobar validar pues porque estamos dando a los ojos con los parámetros de visibilidad de socialización de procesos de las investigaciones pues todo lo que cualquier universidad quiere que es que haya que haya socialización que haya difusión que haya extensión ¿no? para la universidad además de la docencia la investigación la extensión es fundamental nuestra universidad tiene siempre eso y que supongo que la de ustedes también esos tres componentes exacto y la extensión para nosotros ha sido la estrategia nos hemos como no nos podemos meter a la investigación porque allí siempre tenemos todos estos que nos nos vienen a a a a poner palos en las ruedas tenemos la extensión y la extensión pues es el es esa capacidad de convocar lo público y que sea lo público quien legitima esos procesos bueno eso entre otras operaciones Mauricio necesitaríamos una conversación larga pero bueno ha sido justamente lo que la maestría ha producido por sí misma lo que ha logrado posicionar no ha sido nada más que lo que la maestría ha podido hacer y hacer visible y no